En apoyo a 5.000 productores del municipio de Las Margaritas, el gobernador Manuel Velasco Cuello y la titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, entregaron 5.5 millones de pesos en insumos agrícolas. El mandatario Chiapaneco y la funcionaria federal entregaron 5.000 paquetes de fertilizante para atender a igual número de hectáreas destinadas a la siembra de maíz, con valor promedio de producción superior a los 25 millones de pesos anuales. En este marco, la titular de Sedatu resaltó que el gobierno federal apoya el campo porque sabe que miles de familias dependen de esta actividad, además que su producción es la mejor manera de combatir el rezago alimentario. Robles Berlanga sostuvo que Las Margaritas es uno de los municipios prioritarios dentro de la Cruzada Nacional contra el Hambre, por ello anunció que se construirán más de 166 cuartos adicionales. Por su parte, Velasco Cuello referendó el compromiso de su gobierno para seguir fortaleciendo el campo chiapaneco y subrayó que su administración trabaja con la federación para acercar más programas y proyectos que garanticen bienestar, progreso y una mejor calidad de vida a las familias. 10 Noticias 10 Noticias 10 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 12 Noticias